Con su venia, presidenta. Adelante. Dos propuestas tenemos del grupo parlamentario, una que tiene que ver con el pronto pago a las pequeñas y medianas empresas. Es de conocimiento general que uno de los problemas que aquejan para el crecimiento que tienen o puedan tener las pequeñas y medianas empresas es la recuperación de su cartera con la que trabajan. En muchos de los casos, cuando las pequeñas y medianas empresas emprenden o venden a grandes empresas, la recuperación de la cartera es muy difícil de sanearla, mantienen rutas y ritmos que se alargan y que hacen imposible capitalizar a la pequeña empresa. ¿Qué estamos pidiendo? Que cuando una pequeña y mediana empresa tenga que recibir un pago de una empresa más grande, pues que los tiempos se acorten y que la ley obligue a que en un plazo no mayor de 30 días pueda pagarles para que la pequeña empresa pueda capitalizarse. Cuando lo hacen a las dependencias de gobierno, sea cual fuera esta, lo que estamos pidiendo es que el tiempo se reduzca y que el pronto pago se limite a no más de 15 días. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos aquí es una propuesta que ayude a que el dinero que ellos invierten y reinvierten en la capitalización de estas pequeñas y medianas empresas y que en México, debo decir, que a veces tardan hasta 40 años para que una pequeña y mediana empresa pueda consolidarse o tener un crecimiento sostenible, pues esto ayude a que se acelere el crecimiento y la sostenibilidad de la misma. Entonces, esta es una propuesta importante. Además, que tener un saneamiento de cartera en estas empresas ayudaría sobre todo, recordemos que los créditos que se le otorgan a pequeñas y medianas empresas siempre son muy altos. En promedio, más o menos la tasa de interés anual que les cobran los bancos es cerca del 20 por ciento, en promedio más o menos. Entonces, tener dinero suficiente como medio circulante de la empresa ayudaría bastante al fortalecimiento de estos pequeños y medianos negocios que en nuestro país son finalmente los que hacen que haya un multiplicador de lo que es el sistema financiero y además contribuyen enormemente a los empleos. Esa por una parte es una primera iniciativa. La otra que estamos proponiendo, que tiene que ver con ayudar a empezar a generar un estado de seguridad alimentaria en el país y que es como consolidar una red alimentaria y nutricional fuerte, pues tiene que ver con que esta red pueda articularse de diferentes maneras. Sabemos que las regiones y los contextos en el país son diversos, por lo tanto, podrían manejarse diversos esquemas. Entre los principales que nosotros proponemos que puedan articularse, pues el principal, que tiene que ver con la distribución de agua potable, que pueda haber en comunidades de acceso difícil o zonas de alta vulnerabilidad en el país contenedores que puedan abastecer de agua potable a las comunidades. Garantizar el líquido vital para la población en México es un asunto, sobre todo en la mañana alguien decía que formemos una comisión que tenga que ver con el problema hídrico del país que va a agravar las condiciones en los próximos cinco años en el país. Entonces, tener estos contenedores en algunas regiones del país que tienen o que son de difícil acceso para abastecimiento, pues sería una forma de ir articulando una red que permita una alimentación complementaria y que además podamos articular desde la industria del procesamiento de alimentos, no sólo cuando en las latas nos advierten de que hay algunos ingredientes que pueden ser perjudiciales para la alimentación y el consumo de la población y que lo advierten a veces las etiquetas, que no necesariamente nos quedemos en esa parte, sino que puedan ser sustituidos o puedan ser mejorados por las empresas. Entonces, no esperar a que la gente atienda las etiquetas, sino poder resolver el problema anticipadamente. Y, por último, decir que una de las partes más importantes es fortalecer la red de comedores comunitarios que pudieran dar un alto consumo nutritivo principalmente a nuestras niñas y a nuestros niños del país. Esa parte es prioritaria, que podamos atender en cualquier región del país, en cualquier municipio, una red de comedores que garanticen ya sea desayunos, comida o cena altamente nutritiva para nuestros niños y que puedan tener un desarrollo que les permita un desarrollo integral en su formación, en su educación, etcétera. Es cuanto, presidenta. Gracias.